Al concluir la primera semana vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se registró saldo blanco y que las familias disfrutaron de entornos de paz, orden y tranquilidad entre los playas y balnearios del Estado. El operativo se centró en la atención a los ciudadanos a través de recorridos de proximidad social y apoyo a las familias ante cualquier emergencia. Los elementos auxiliaron a conductores cuyas unidades motrices sufrieron alguna falla mecánica o sus neumáticos se poncharon. La dependencia policial dispuso de un total de 270 elementos y 51 patrullas que fueron desplegados en centros de recreación de Balancán, en Cárdenas, en Sánchez Magallanes, Nueva Zelandia, en Centla, Bosques, Miramar, Pico de Oro, en Macuspana, Agua Blanca, Laguna Francisco Bates, en Paraíso, Chiltepec, Sol, en Tacotalpa, Villaluz y Villatapijulapa, así como Colenja, mientras que en Teapa, en las Grutas de Coconá, Azufres y Las Garzas. Por su parte, el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Mauro Guisin Negrín, informó que hasta el domingo 17 de abril, más de 176 mil personas visitaron los distintos sitios turísticos de la entidad. Destacó que, por fortuna, en siete días transcurridos del presente periodo vacacional de Semana Santa, se atendieron incidentes menores, como el rescate de dos personas para evitar que se ahogaran, el extravío de tres menores que fueron localizados y tres atenciones médicas prehospitalarias no graves. Guisin Negrín explicó que en estos días de azueto se han movilizado alrededor de 23 mil vehículos en los diferentes puntos turísticos, que representa un importante número de automotrices y con un mínimo reporte de fallas mecánicas. Mientras que la Policía Estatal de Caminos informó que del jueves 14 al domingo 17 de abril se registró saldo blanco en lo referente a lesionados o fallecidos por consecuencia de incidentes de tránsito en carreteras de jurisdicción estatal. La titular de la dependencia, Julissa Rivero Lochoa, dio a conocer que durante los cuatro días de la llamada Semana Mayor se levantaron un total de 276 infracciones por haber quebrantado diversas disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito, aunque no se registraron accidentes con pérdidas humanas. Precisó que de ese total, 140 correspondieron a los resultados del operativo alcoholímetro en los 17 municipios del Estado. Rivero Lochoa indicó que de las infracciones aplicadas, 83 fueron por conducir con aliento alcohólico y 57 por presentar algún grado de alcohol en la sangre, 26 por manejar en primer grado de embriaguez, 14 por conducir en segundo grado y 17 por manejar en tercer grado de alcohol. Reportó además el aseguramiento de 115 unidades motrices entre vehículos y motocicletas, de las cuales 88 se derivaron de las pruebas de alcohol. Noticias TvT